Lo que vamos a estudiar es un Mimer, es un discurso del Rebe, muy interesante, muy estructurado, muy clarito. Este discurso del Rebe lo dijo Parsha Skoira, como la Parsha de esta semana, Gimeltamus, 1971. En ese año era Chávez. Por supuesto, cabe mencionar hoy es Gimeltamus también, es el día del Yorzat del Rebe. Yo no vengo acá para dar indicaciones ni nada por el estilo, cada uno piensa y siente lo que quiere, está todo bien. Tanto esto como aquello son las palabras del Dios viviente, pero claramente, por lo menos estudiar un Mimer de Gimeltamus, en Gimeltamus, no, 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 es otro Mimer, ese es muy largo para estudiarlo ahora, es muy largo. Otro Mimer. Este es un Mimer de vuelta, de Parsha Skoira. El Rebe va a explicar, no es la única explicación y no es el único discurso que explica esto, esto es un discurso que es relativamente corto para que lo podamos empezar y terminar. El Rebe va a explicar qué es lo que quería Koirach, qué pasa con Koirach, quién era este tipo y qué quería. Bekitsur en resumen, muy 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 en resumen, asumo que ya la mayoría conocen la historia. Koirach se queja a Moise y le dice que somos todos santos, que te venís vos a ser el rey y tu hermano es el Koyen y no va más así. Eso es lo que dice Koirach. Pero no está muy claro, así escrito, qué buscaba. Porque si él decía, si vos mirás las palabras de Koirach, él dice, Kula y da Kulam Kedoyim. Somos todos santos. Pero yo quiero ser Koyen Godel. Ah, claro, cómo es la cosa. Somos todos iguales, comunismo para todos, pero yo gobierno. Entonces no es comunismo. ¿Qué querés? Si somos todos iguales, no hay alguien arriba. ¿Por qué ustedes se levantan por sobre la congregación? Ok, entonces pongamos que Koirach quería. Somos todos iguales, no hay rey. Yo quiero ser Koyen Godel. Ah, ¿en serio? No tiene sentido. ¿Qué buscaba Koirach? ¿Qué es lo que quería? Vamos a estudiar. El pozo que el versículo dice, vaikach Koirach, y tomó Koirach. Y Onkeluz, el traductor al arameo de la Torah, y está traído también en el comentario de Rashi, traduce, ¿qué significa que tomó Koirach? En hebreo, en Lashon Koyen, la palabra tomar no significa solamente agarrar, sino que tomar significa convencer a una persona para que haga algo. Esa es la ¿Cómo se dice en hebreo? Vaikach, o Kaj, Kijach. Son dos letras en realidad. La mayoría de las palabras en hebreo tienen una raíz de tres letras. Esa tiene dos. Kuf, Hes, Kaj. Que también se usa para tomar, para agarrar algo. Pero acá estamos hablando de convencer a alguien. Entonces, vaikach Koirach, tomó Koirach. ¿Qué es lo que tomó? Empezó a convencer gente para estar contra Moishe. Y Rashi trae del comentario de Onkeluz, de Ispleg Koirach. Koirach separó Koirach. Koirach es el ejemplo clásico de Mahloikes, de discusión, peleas. El asunto de Koirach era separación, Mahloikes, discusiones, etc. Esto es lo que dice Rashi, traído de Onkeluz, ok, Koirach era un Bal Mahloikes, un discutidor por excelencia, peleador. Ok. Y el Zoyar dice otra cosa. Que Mahloikes de Koirach, ¿cuál era la discusión de Koirach? Era, esto es lo que dice el Zoyar y el rey lo va a explicar ampliamente. Hay un asunto de unión de izquierda con derecha. Existen que están juntos, la izquierda y la derecha. Izquierda en general representa akvura, severidad. Derecha en general representa gesed, bondad. Ok. Están mezclados, van de la mano, van juntos. Una persona que solamente tiene severidad no funciona, no sirve. Solamente gesed, bondad, tampoco funciona. Tienen que ir de la mano. Buenísimo. Pero Koirach quería separarlos. Esta es la separación de Koirach. No van juntos. Por un lado bondad y por otro lado severidad, nada que ver. Esto es lo que dice el Zoyar. Más aún, y esto es todo lo que el rey va a explicar, está basado en estas, un, dos, tres, cuatro palabras del Zoyar nada más. Koirach quería cambiar derecha por izquierda. No va más el orden como está en el mundo. Tiene que ser diferente. Tiene que ser justo al revés. ¿Qué quiere decir? Que la izquierda esté arriba de la derecha. Punto. Esto lo que dice el Zoyar. ¿Entendiste bien? ¿Entendiste? Que te vaya bien. Bien. El discurso entero va a explicar esto. ¿Qué es la derecha? ¿Qué es la izquierda? ¿Y qué significa cambiar la derecha por la izquierda? ¿Y qué quiere decir que la izquierda va arriba de la derecha o al revés? ¿Qué es esto? Para entender esto, tenemos que entender, Koirach, perdón, era un piqueyaj. Era un tipo piola, no era un tonto, dicen nuestros sabios. No era ningún tonto. Entonces, ¿por qué quería cambiar la izquierda con la derecha? Es decir, que la izquierda esté por encima de la derecha. Es sabido que la derecha es el asunto de kiru, acercamiento, amor, aprecio, dar, acercarse. Y la izquierda es todo lo contrario, doyge, apartar, rechazar, alejarse. Nadie te va a decir, sí, es mejor pegarle a todo el mundo que quererlos. Todo el mundo habla de amor y querer y qué sé yo. ¿Por qué quería Koirach? Justamente cambiar la cosa. ¿Que la izquierda esté por encima de la derecha? Esta es la primera pregunta. Segunda pregunta, tenemos que entender que después, esto es una pregunta un poco técnica, como medio larga, pero en realidad es simple. Parece larga la pregunta, pero es simple. Tenemos que entender lo siguiente. Después de la discusión de Koirach, y que Koirach en la práctica perdió, porque se abrió la tierra y se lo tragó a Koirach, etc. Está escrito claramente y en detalle al respecto del trabajo de los Levim. Los levitas en el Beisamí, en el templo, en el tabernáculo, lo que sea. Y dice que los levitas van a acercarse, van a acompañarte a ti, a Aarón, a los Kohanim, y van a servirte, y van a cuidar hoy el Moyed, la tienda del encuentro, y ningún extraño se puede acercar, etc. O sea que la Taira tiene toda una, en hebreo se dice Arijus, largo, largo, explicando lo que hacen los Levim, después de la historia de Koirach. ¿Qué hacen los Levim? Señores, ustedes son sirvientes. ¿De quién? De los Kohanim. Ok, shoy. Aparentemente, ¿qué hacían los Levim? Abrían puertas, cerraban puertas, limpiaban, acercaban cosas, doblaban, acomodaban, cantaban. Porque los Kohanim son los que hacían la abodá, el trabajo del korban, de la ofrenda propiamente dicho, y el Leivim le acercaba el vasito nada más. Toma, acá está. ¿Quién, entre comillas, trabajaba? Cantaban en el lugar, cantaban. Sí, cantaban también, totalmente. Esto es lo que dice, después de la historia de Koirach, viene este relato. Los Levim son sirvientes de los Kohanim. Aparentemente, y esta es la pregunta que el rebe plantea, esto ya está dicho en otro lugar de Atoiro. En Parshad Baloizha ya aparece este asunto. Incluso antes también, en Parshad Bamilbar, ya aparece que Dios pone a los Levim, o da los Levim a Aaron Akoin y sus hijos. Te doy este grupo de gente para que te ayuden en todo lo que vos tenés que hacer. Ya está escrito eso en otro lado. Y por eso, los Levim acampaban alrededor del Mishkan, del Tabernáculo, de manera tal que nadie se acerque a aquellos que no se tienen que acercar, no se acerquen, y los Levim cuidaban al Mishkan, etc. Y si es así, ¿por qué en Parshad Koirach hay que repetir esto? Ya lo dijo la Toira en otro lado. Una repetición innecesaria. Tiene sentido avanzando en Parshad Koirach. Tiene sentido cuando la Toira dice, de vuelta, en Parshad Koirach, que hay 24 donaciones específicas que hay que darle a los Kohanim. Esas 24 donaciones no aparecen en ningún otro lugar en la Toira en términos detallados como aparecen en esta Parshad. Ok, listo, en algún lugar hay que decirlo. Parshad Koirach. Pero el asunto de los Levim, que los Levim son como sirvientes de los Koyanim, esto está escrito en otro lugar, ya con todos los detalles. Y se entiende por sí mismo que por cuanto se anuló toda la discusión de Koirach, perdió Koirach, entonces las cosas quedan como estaban antes. Koirach era leivi, de hecho Koirach era primo hermano de Moishar Abeinu, Koirach era leivi, y él quería que los Levim no sean sirvientes de los Koyanim. Ok, discutió. Perdió, ¿cómo quedan las cosas como estaban antes? Si hubiese ganado hubiesen cambiado las cosas, pero no cambió nada, porque perdió. Entonces, ¿por qué es necesario volver a decir todo este asunto de los Levim? Y en particular, dice el Rebe, que lo podría haber dicho la Toira en forma de Kitsur, en resumen, y no repetir todo el asunto, que van a cuidar la tienda del encuentro, y van a servir a los Koyanim, y va... Ya está eso. Pero de aquí se entiende, por cuanto la Toira lo repite, se entiende que eso es un asunto fundamental en toda la discusión de Koirach. Algo estaba pasando ahí con Koirach y los Levim, que la Toira dijo, ¿ves? Koirach perdió, por eso los Levim, papapapá. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ok. Esas son las preguntas. Básicamente, dos preguntas. ¿Qué quiere decir cambiar izquierda por derecha? ¿Y qué es esto de los Levim que se repite en Pachas Koirach? Para entender esto, hay que entender otra cosa primero. Es sabido que el concepto de derecha e izquierda existen en todos los niveles. ¿Qué quiere decir en todos los niveles? Esto es todo lo que dice el Revim al respecto de esto. La idea es básicamente que en todos los aspectos de la vida vos podés encontrar derecha e izquierda. Bondad y severidad. Dar o retener. En todos los aspectos de la vida. Vas a cualquier lugar a comprar algo y discutís el precio. ¿Ok? Es un dar y es recibir. El tipo te lo vende por 10. Vos decís, no, 5. No. 7. No. 6.50. Bueno. Es jefe de cura. Vos no querés dar. Y el tipo quiere recibir. Ok. Hasta que llegan a un punto y dicen, bueno, que listo, te lo vendo por tanto. Esto es todo derecha e izquierda. En todos los niveles del mundo. Con tus hijos hay cosas que das y cosas que no das. Ey, pero sos un buen padre o no. Sí. Porque soy un buen padre y hay cosas que no te voy a dar. Eso cura. En todos los aspectos de la vida es así. Hasta llegar a la raíz misma de derecha e izquierda, que es el concepto de Tzimtzum. Ahora explico esto. Tzimtzum, contracción y proyección de luz. O lo que se llama Tzimtzum, contracción y Kav. Una línea. Punto. El revés solamente va a volver a esto al final del Maimon. ¿Qué es esto? Esto es un clásico concepto en Kabbalah de Larizan. Larizan explica, muy, muy en resumen, porque me gustaría avanzar. Pero Larizan explica lo siguiente. La creación del universo era imposible, esto parece complejo pero es más simple de lo que parece. La creación del universo era imposible si Dios no se ocultaba a sí mismo. ¿Qué significa esto? Muy simple. Si yo estoy acá hablando, hablando, hablando y alguien quiere hablar y yo no dejo hablar. Hablo y hablo y hablo. Pará, loco, es un monólogo al final. Si alguien tiene una pregunta, deja preguntar. Hacé silencio, callate un poquito y dejá que otro hable. Ese callate, eso se llama tzimtzum en Kabbalah, contracción. Entre comillas, Dios se calla, entre comillas, ¿para qué? Para dar espacio y que exista un mundo. Eso se llama tzimtzum. Kab, ¿qué significa línea? En Kabbalah aparece esta idea, tzimtzum y kab. ¿Qué significa esta línea? Es la proyección de Hashem para crear el mundo. Pero es una proyección limitada. Dios es infinito. Es, por así decir, el que estaba hablando todo el día. Entonces, en lugar de hablar todo el día, lo primero que hizo fue callarse la boca. Y después proyectó, dentro de ese silencio, entre comillas, algo que el mundo pueda soportar. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a otro ejemplo. Imagínense, chicos de primer grado. Viene el maestro de física y empieza a sellar el pizarrón de fórmulas. Como el maestro sabe, porque el tipo es un físico. Fórmula para acá, fórmula para allá, le da la fuerza en los vectores. Los chicos no entienden nada. Es imposible. No está a las alturas. Después van a ser grandes físicos los pibes. Pero ahora no. No entienden esas fórmulas. Entonces, ¿el maestro no enseña física? No, no sabés. El maestro es un fenómeno de la física. Está esto del premio Nobel de física. ¿Y los chicos son unos tontos? No, no, no. Los chicos no son tontos. Pero enseñaste demasiado. No están a la altura de eso ahora. Tenés que bajar un poquito de nivel para que los chicos puedan entender lo que estás enseñando. El ejemplo que yo doy siempre, porque me parece fantástico. En lugar de llenar un pizarrón de fórmulas, sacá canicas, bolitas. Y ponés a jugar a las bolitas. Y ahí tenés física, fuerza. Empujás más fuerte, vas para acá, vas para allá. El vector, el rozamiento con el piso. Es todo física. Pero jugamos a las bolitas. Y los pibes aprendieron física jugando a las bolitas. Esa está en la altura de los chicos. Eso se llama CAD en Kabbalah. ¿Por qué? Porque una línea recta es diferente de un plano. ¿Qué es un plano en matemática? ¿Qué es un plano? Una cantidad infinita de líneas rectas. Una pegada al lado de la otra. Eso es un plano. ¿Ok? ¿Qué es una línea? Es la limitación del plano a una cosa totalmente enfocada en esta línea nada más. Esto te enseño. No todas las líneas habidas y por haber. Una nada más. ¿Se entiende esto? Ok. Eso se llama CAD. Una línea en Kabbalah. Dios llenaba... ¿Eh? CAD. Kuh-Vav. CAD. ¿Qué quiere decir esto? Volvamos para atrás. G-Cedik-Bura. Bondad y severidad. Derecha e izquierda. ¿Qué es esto? Llevalo a la raíz. ¿De todas las raíces? Simtsum. Contracción. Retener. Ocultar. O dar. Pero dar solamente lo necesario. Ni más ni menos. Una línea. La cantidad necesaria. Vienen tus hijos y dicen, mami, mami, quiero comprar alfajores. Buenísimo. Te doy un millón de dólares para comprar alfajores. ¿Qué hace un nene con un millón de dólares? No sé cuánto sale alfajor. 500, 600 pesos. ¿Y qué hace con el resto? Y no sé. Va a hacer lío. Va a comprar cualquier cosa. Va a comprar 50.000 alfajores. Una fábrica de alfajores. Pero el pibe quería un alfajor. No sirve un millón de dólares. Es muy lindo. Y si tienen, démelo. Pero no es para comprar alfajores. No. Too much. O lo mismo al revés. Mami, mami, quiero un alfajor. Te doy un peso. Disculpame, pero en Argentina hoy con un peso muy lejos no vas a llegar. No me alcanza. Pero yo te di, chau, que te vaya bien. ¿Y qué va a hacer el pibe? Se va a frustrar. Ok. ¿Qué es el CAF? Te doy, no sé, supongamos que el alfajor sale 500 pesos. Te doy 500 pesos. Podés comprar un alfajor. Quizás no es el mejor del mundo. No es el peor del mundo. Alfajor, 500 pesos. Eso es un CAF. Es una línea de lo necesario. Ni más ni menos. ¿Ok? Esto es la raíz, digamos, de Gesedikbura. La raíz de todo dar en el mundo es lo que Dios da al mundo. Porque Él da, nos da a nosotros la capacidad de dar. Y la raíz en el mundo de todo retener es porque Él retiene. Entonces, nos da a nosotros la capacidad de retener. Esto en Kabbalah se llama Tsimtsum y Ka. Pero no se pongan nerviosos. El rey lo va a explicar muy fácil y muy claro. De la misma manera, y esto es algo clásico en Hasides. Avoidas a Adam. ¿Cuál es el servicio a Dios de todo esto? ¿Qué hago yo con esto? Que es Kabbalah, no entiendo nada. ¿Qué hago con esto? Ok. Aquí abajo también existe un servicio a Dios de la derecha y un servicio a Dios de la izquierda. ¿Y sabés qué son? Torá y Mitzvot por un lado. Eso es derecha. Tfila por el otro lado. Eso es izquierda. Ahí va. Toir y Mitzvot, la Torá, las Mitzvot, son la derecha. Porque vienen de arriba, por así decirlo. Dios te dice, esto es mi toira, esto es lo que quiero que hagas, estos preceptos, de tal manera, esto no quiero que lo hagas, etc. En realidad, ponente paréntesis, a pesar de que en realidad a veces aparece que la diferencia entre Torá y Mitzvot, entre ellas mismas, es que las Mitzvot son derecha y la Torá es la línea del medio. No se preocupen, si no entender esto no pasa nada. En general, Torá y Mitzvot, juntos como un paquete, son derecha. ¿Por qué? Porque derecha de vuelta es dar, es lo que Dios nos da. Miren de arriba. Nosotros no elegimos las Mitzvot. Nosotros nos decimos, bueno, ¿qué le parece si prendemos vela de Shabbat? ¡Oh, qué buena idea! No. Entre comillas digo, porque es más complejo. Pero vino Dios y dijo, quiero que prendan vela de Shabbat. ¿Ok? Miren de arriba. Él es el que nos dice qué es una Mitzvah y qué no es una Mitzvah. Tomar café no es una Mitzvah. Ay, pero me gusta el café. Sí, pero Dios en ningún lugar dijo, tomar café es una Mitzvah. Si no, estarían todos los judíos dándole el café todo el día. Y no lo hacemos. ¿Y tenía disciplina también? No. En este caso es dar. Dios, de arriba para abajo, te dio un paquete. Después vos tenés que tener disciplina para hacer ese paquete o no, etcétera, etcétera. Pero esto vino de arriba. No lo elegiste vos. Ni siquiera lo pensaste, ni vos, ni yo, nadie. A nadie se le hubiese ocurrido jamás que ponés una cajita negra en la cabeza y una cajita negra en el brazo. Eso es una Mitzvah. Eso es lo que Dios quiere. ¿Yo qué soy? Se me puede ocurrir que Dios quiere que seamos buenas personas, que nos robemos, que nos hagamos daño. Ok, ponéle que se me ocurre. Pero comer pan no leudado en la noche del 15 de Mitzvah, ¿por qué es una Mitzvah? Porque a Dios se le cantó, ¿no? Después podemos discutir qué es la matza, no importa. Pero Dios tiene ganas de esto. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta? Lo siento mucho. Esto es lo que él quiere. Como ni Tavalo, ni Tavalo. Sí, ni sabe, sí. Esto es lo que él tiene ganas. El regalo lo vamos a mencionar al final. Esto es Toire Mitzvah. Vino de arriba. Tfila, el rezo, es al revés. Viene de abajo para arriba. Vos te acercás a Dios. Vos aportás, por así decir, con tus peticiones, con tus alabanzas, vos te acercás a Dios. Entonces tenemos Toire Mitzvah, por un lado, lo que Dios nos da a nosotros. Entonces lo llamamos derecha, el dar. Y por otro lado, Tfila, el rezo, es lo que nosotros aportamos a la creación, por así decir. Nosotros nos acercamos a Dios, de abajo para arriba. Esto se llama a la izquierda. Ahora bien, el Talmud dice, ahora vamos a entender a Koirach, paciencia. El Talmud dice que ojalá la persona rezase durante todo el día. Tfila. Aparentemente Tfila es la posta. Ojalá estuvieses todo el día rezando. Eso es lo que dice el Talmud. No haríamos lío. Que esto es una lógica en que tuya. El Talmud mismo lo dice. Y cuando esa lógica santa, divina, se proyecta nivel tras nivel y llega a este mundo, esa es la queja de Koirach, justamente. Dijimos que Tfila es izquierda, de abajo para arriba. Y Koirach quería que la izquierda esté por arriba a la derecha. Koirach quería que el mundo no tenga toriomitzes. ¿Qué Torah? ¿Qué mitzvot? ¿No minches? Rezar todo el día. Solamente, dicho de otra manera, que duya. Solamente santidad. ¿Qué haces viviendo en Buenos Aires? Tenés que vivir en Yerushalayim y ir a Tiká. En la ciudad vieja de Yerushalayim, en frente del cótel. Todos los judíos tendrán que estar todo el día frente al cótel y nada más. O en 770. Es lo mismo. Es lo mismo. No hay otra cosa para hacer en el mundo. No hay nada más para hacer. Si no comés, te morís. Ok, un poquito de pan, un poquito de agua. Pero si no te morís, listo, Dios quiere eso. Nada más. ¿Por qué ropa de diferentes colores? ¿Qué colores? Todo negro. Nada más que negro. Se acabó. ¿Para qué otra cosa? Claro. ¿Para qué otra cosa? No es necesario. Si lo único que tenés que hacer está todo el día parando en frente al cótel y lo sigues rezando, mirando la piedra o en 770 y mirando el Aaron Coy. No hay nada más para hacer en la vida. Nada. Nada importa. Eso es lo que decía Koyrah. ¿Pero de dónde lo sacó Koyrah? ¿Porque era un tonto? ¿Porque era malo? El Talmud dice, ojalá todo el día estuviésemos rezando. Tiene su lógica, digamos. Obviamente no vive el mundo así, pero eso es lo que Koyrah decía en las palabras del Rebe. La queja de Koyrah era cambiar la izquierda por la derecha. ¿Qué es esto? Ok. ¿Cuál es la virtud de Tfila? ¿Cuál es la ventaja del rezo en general? El rezo, como dijimos anteriormente, es la elevación de abajo hacia arriba. La virtud es que lo que está aquí abajo se eleva y se transforma en algo superior. Escuchen las palabras del Rebe, es muy interesante. Suena difícil, pero no es. Es decir, arriba y abajo no estamos hablando de algo material, dice el Rebe, sino de algo espiritual. No estamos hablando de espacio, sino de virtud, elevación, keduya, santidad, espiritualidad. Ahora va la explicación misma del Rebe, así que paciencia. De vuelta, Tfila, que es de abajo para arriba, es que lo que está abajo se transforma en algo que está arriba. Lo que no es el caso con proyección de arriba hacia abajo, Toire Mitzves, no es así. A pesar de que a través de que desciende lo que está arriba, supremo, los santos, yo qué sé. Y esto desciende y refina el mundo aquí abajo, porque vos tenés una galletita. La galletita en sí no es santa, pero si vos comés la galletita, decís una braja antes de comerla, y con la fuerza de esa galletita, servís a Yem, transformaste en santidad la galletita. Cambiaste esa galletita. Aún así, la galletita no deja de ser galletita. El Rebe no dice galletita. Dice, el mundo abajo no deja de ser mundo abajo. Y como vemos en la práctica, acá viene la explicación del Rebe. Como vemos en la práctica, ¿qué es Tfila? Ni que hablar que cuando la Tfila se hace como corresponde, sino que incluso, si la persona no es Mr. Tfila, hace lo que puede, en el momento en que está haciendo la Tfila, no tiene nada que ver con el mundo material. Está separado de todo. Una persona, X, cualquiera, y no estamos hablando de un Tzadi, que el Rebe mismo lo dice, abre un sidur, abre el libro de rezos, y dice, yo voy a leer solamente la página 38. No me banco todo el rezo, es muy largo. Yo leo la página 38 nada más, y se pone a leer. Yo qué sé, alabado sea el Señor. En ese momento, ahí, en esos instantes, el mundo se puede caer a pedazos. A mí no me importa. Ahora yo estoy rezándole a Dios. Lo que soy capaz de rezar, el resto no importa. Señor alabado. El dólar subió a 588. Señor alabado. En ese instante, no me importa el dólar, no me importa la Torre Gemera, no me importa nada. Estoy rezando, estoy conectándome con Dios. Te fuiste del mundo material. Puede ser que te dure tres segundos. No importa. En ese momento, el mundo no existe. No existen tus hijos, no existe tu marido, no existe vos, no existe nada. Ahora estoy con Dios. Eso es todo lo que hay. De vuelta, no estamos juzgando acá cuánto aguantás. No importa, en ese instante el mundo no existe. En las palabras del Rebe, en el momento que estás rezando, ni que hablar si el rezo es como corresponde. Pero incluso si no es el mejor tipo de rezo que hay, en ese momento por lo menos no tenés ninguna relación con el mundo material. Olvidaste. No existe nada. Es decir, cuando vos tenés la cabana, el enfoque adecuado, por lo menos un enfoque adecuado general. ¿Cuál es el enfoque de Tfilah? ¿Qué es la Tfilah? El Rebe trago un Pazuk. Daliv nemiato. Oye, tenés que saber, en realidad una Mishnam Pirkehavis, tenés que saber frente a quién estás parado. En el momento que estás leyendo la página 38, dices, alabado sea el Señor. ¿Sabés que le estás hablando a Dios? ¿Sabés que estás cara a cara con Dios? O sea, si vos tenés eso en mente, a pesar de que te duró tres segundos, no importa, pero en ese momento no hay nada más que vos y Dios. Porque si ni siquiera sabés que la Tfilah en la práctica es pararse frente a Dios, eso no se llama Tfilah. No existe. Como dice el Rambam, el Rebe trae una nota ahí, es interesante para estudiarlo aparte, no ahora. Pero lo mínimo de Tfilah que es, hey, te voy a hablar, vos y yo ahora, nada más. Después vemos cuánto dura. Cada uno de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su medida, de acuerdo a su nivel, etcétera, se remueve de la material. El mundo no existe en ese instante. Nada existe. Y a veces se remueve incluso de su propia materialidad. Acá dice Jumbrius, que es como mundano. E incluso de su materialidad. Lo mundano es como más bajo todavía que lo material. En ese instante no hay nada. No estás pensando en comer, no estás pensando en dormir, no estás pensando en el trabajo, no estás pensando en nada. De vuelta, lo repito, puede ser tres segundos, pero no importa. En esos tres segundos no hay nada. Ni vos existís. Nada. Quiero decir, ni vos ni tus necesidades. Quiero comida, tengo que pagar las cuentas. Nada, 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 nada. Dios, hello, vos y yo. Nada más. Esto es fila. Eso es lo que quería decir el Rebe antes cuando dijo que lo que está abajo se transforma en algo supremo. De repente sos Tzadik Gomur. El más Tzadik del universo entero. Estás conectado con Dios. Te fuiste de este mundo. No, no. Incluso decís un Tehillim de las filas. No importa. Cualquier parte del rezo. Sin embargo, por el otro lado, toiro y cuanto más aún mitzves, no es así. Incluso cuando estás enfocado con todas las cabanotas, todas las intenciones místicas, todo lo que quieras, tenés una relación con el mundo material igual que antes. Porque a pesar de que estás refinando el mundo material, y Rebe da un ejemplo, la mano que da Tzedaka, que agarra el dinero para ponerlo en una pushka o dárselo a una persona, esa mano se está refinando al cumplir la mitzvá de dar Tzedaka. La mano física se está refinando. Y al punto tal que la mano se transforma en una carroza para la bondad divina. Como dijimos antes. ¿Por qué somos capaces de dar? Porque el primero que da es Dios. Entonces cuando vos das, estás emulando a Dios literalmente. Entre comillas, nadie me lo interprete. Sos Dios dando. El pobre que recibe ese dinero, ¿qué dice? Que Jaime Ancol se lo dio. Esto vino de arriba. Lo que pasa es que Jaime Ancol es el intermediario, el canal a través del cual llegó ese dinero a la mano del pobre. Pero Jaime Ancol es Dios dándole al pobre ese dinero. Y así como la carroza, que no tiene su voluntad propia, la persona piensa que él está sacando de su bolsillo dándosela al pobre. Eso sí. Y Dios. ¿Vos hubiera llevado la plata? Sí, de alguna manera u otra. Vos tuviste el juz, claro. El mérito de ser el enviado de Dios. Literalmente. ¿A el pobre igual no va a llevar la forma que vos no le das? ¿A el pobre o a quien sea? A quien sea, a quien sea. Sí, sí, a quien sea. El pobre es un ejemplo nada más. Y todo el asunto de la carroza no es más que cumplir la voluntad de quien monta esa carroza, que en este caso es Dios. Aún así, tu mano no deja de ser una mano. Y el dinero, guilt, es el dinero. Money. Y se lo estás dando. El mundo material existe. Acá tenemos el rebe que hizo con este parrafito. Nos mostró la increíble virtud que tiene Tfila por sobre Toiro o Mitzes. Tfila te va de este mundo. Olvidate. Y con Torano. No. ¿Por qué? La pregunta es excelente. Esa es la respuesta general. Excelente la pregunta. ¿De qué habla la Toira? La Toira habla de que Shimon le robó a Rubén y van al juez para ver quién le debe a quién y vos me rompiste no sé qué cosa, me tenés que pagar. Problemas de este mundo. Problemas de este mundo. Hasides te muestra la queduya dentro de esos problemas de este mundo, pero no dejan de ser problemas de este mundo. ¿Ya? Esta es la virtud que tiene Tfila por sobre Toiro. Tfila, te fuiste de este mundo, Toiro te quedaste acá. Es verdad, es verdad. Refinás el mundo. Todo bien. Y esto es lo que Dios quiere. Al final el rebre lo va a decir. Pero estás acá. Estás acá abajo. Ahora bien. Así como... Esto es en aboida, en servicio a Dios, la diferencia que hay entre Toiro y Tfila. Y así como en el servicio a Dios, hay una virtud en Tfila, que es la izquierda de abajo para arriba. De la misma manera, ahora un poquitito de mística, de la misma manera, en toda la cadena de mundos, siempre viene la virtud de la izquierda por sobre la derecha. Esta virtud se expresa en todos los niveles. Dicho de otra manera, como decíamos antes el ejemplo, le vas a dar un millón de dólares a tu hijo para que compre un alfajor, te garantizo que algo malo va a salir de ahí. Porque, ¿qué va a hacer con el vuelto? Se le van a empezar a ocurrir ideas y no va a tener nada que lo pare. No hay dimensiones, se lo puede perder. No, pero ponele que es un poco más piola y va a terminar drogado en la calle. ¿Qué va a hacer con...? Ya no vas a ver qué hacer. Me compré un auto, después de un auto me compré una moto, después de la moto me compré un departamento, después del departamento... Y yo no sé qué más hacer. Todavía me sobra plata. Bueno, va a terminar mal. Seguro que va a terminar mal. Y por el otro lado, no le das nada y también no va a terminar mal. Porque si sabe que papá y mamá nunca me dan nada, voy a buscar otro que me dé. Perdiste. Andás a ver a quién encontró que le dé. Andás a ver. Entonces, hay una... De vuelta. Así como en este mundo material existe esa virtud... No en este mundo material, quiero decir en aboida, en el servicio a Dios, existe esta virtud de fila. Que es removerse, salirse de acá, elevarse a Dios, etc. Por sobre toiro. De la misma manera en cada uno de los niveles. En cada uno de los niveles del mundo en donde se expresa este concepto de derecha e izquierda, en todos los niveles se expresa. En cada nivel va a pasar lo mismo. Hay la virtud de fila izquierda por sobre la derecha. ¿Por qué esto funciona así? A pesar de que para que exista el mundo en general y que Dios pueda conducir su mundo. Y esto incluye entregar la toira al mundo, la construcción del mishkan, el tabernáculo, y que podamos trabajar en el mundo, etc. ¿Cómo se crea el mundo? A través de gesed, bondad. Y la bondad de la derecha, ahí como está escrito, el mundo fue construido con bondad. Dios tuvo que dar, hacer, el mundo. Es verdad. Sin embargo, tuvo que existir antes de ese dar un chimpsum, una contracción. Ahora explico esto. Vamos a ver dos líneas y después lo explico. Porque antes del chimpsum, antes de esta contracción, no había lugar para que existan los mundos. Y para que puedan existir los mundos, en el donde pueda existir toira, mitz, etc., tuvo que haber primero una contracción, un chimpsum. ¿Qué está diciendo el Rebe? Muy passion. Si vos vas a dar una clase de matemática en algún lugar, tenés que saber matemática, ¿verdad? Sí, ok. Pero si vos vas a decir todo lo que vos sabés frente a un público que no está listo para eso, el público no recibe nada. Vos tenés que hacer un chimpsum dentro tuyo mismo. Volviendo al profesor de física, si el tipo va a llenar los pizarrones y va a decir, mirá, todo lo que yo sé, los chicos no entienden nada. ¿Qué hace el tipo? Contrae su propia sabiduría. Dice, chicos, hoy les voy a enseñar física. Uy, sí, ¿qué es la física? Vamos a jugar a las bolitas. Los pibes están re felices. ¿Qué hizo el tipo este? Esa es la definición de chimpsum. Contracción. Los chicos ven jugar a las bolitas. El profesor que ve, si el tipo es sabio y sabe del tema, ve vectores, no ve bolitas. Ve masas, vectores, volúmenes, rozamientos, fuerzas, gravedades, cuerpos celestes, y el tipo se puede ir por los aires jugando a las bolitas. Eso es chimpsum. De un lado se ve una cosa, del otro lado se ve otra cosa. Nada que ver. Pero es lo mismo. Y todos disfrutan de esto. Eso es chimpsum. Entonces, de vuelta, el mundo fue creado con geses, con bondad. Dios nos da. Pero para darnos, primero tuvo que contraer eso que nos da y hacer un paquetito para que nosotros podamos recibirlo y aceptarlo. Disfrutarlo. Eso se llama chimpsum. Entonces, GSD es muy lindo, dar es muy lindo, pero antes de dar, tiene que haber un chimpsum. Es como preguntar al chico, vos querés plata para un alfajor? ¿Cuánto sale un alfajor? 500 pesos. ¿Ok? Entonces, yo tengo, gracias a Dios, más de 500 pesos en el bolsillo. Te podría dar un millón de dólares, pero no lo voy a hacer. Voy a reducir todo esto y te voy a dar 500 pesos. Se llama un chimpsum. Primero, sacaste un billete de 500, contrajiste, no sé cómo se dice, contraíste, qué sé yo, todo tu dinero en 500 pesos y después se lo diste al chico. Eso es geses. Pero primero hubo gbura. Severidad, solamente 500. Y después le diste. Geses, bondad. Por eso, el mundo está creado de manera tal que primero hay oscuridad y después hay luz. En Breishis, lo vemos. Baye y Ere, baye y Boiker, yamejad, primero la noche, después el día. Y una vez que esto se proyectó en el mundo, el orden es justamente primero oscuridad y después luz. Como dice Talmud, Beresha Hayhoiha, Hadar Nehoira, primero oscuridad, después lo trae de diferentes lugares. Y de lo mismo ocurre en servicio a Dios. El concepto de Toira viene después de Tfila. Primero rezás, te conectás con Dios y después vas a estudiar. Y como está escrito en el Yujonor, en el Talmud, etcétera, y cuanto más aún después de la preparación, que Toira viene después de la preparación para Tfila, que viene incluso antes que la Tfila, como dice el Talmud, que uno no se debe poner a rezar, perdón, excepto si tiene seriedad y sabe lo que está haciendo. Entonces hay todo un Seider. ¿El Seider cuál es? Primero Tfila, después Toira. Primero oscuridad, después luz. Primero Tsimtsum, contraer, después dar, después Kavik, Gesed, y qué sé cuánto. Ese es el orden normal del mundo. Entonces, ¿Koirach estaba loco? No. Koirach quería eso. Primero Gura, y después Gesed. Esto es lo que decía Koirach. Y lo leemos a la parcha de Koirach, que es como este tipo se lo traga a la tierra. Ahora, pará, makes sense. Tiene sentido lo que dice. El mundo entero funciona así. Por eso, continúa Rebe, Koirach se quejó y dice, ¿por qué ustedes están por encima del resto de la congregación? ¿Quiénes son ustedes, señor? Es decir, ¿por qué los Koyanim, que representan en general Gesed, bondad, tienen que estar por encima de los Levim, que son Gura, severidad? No estoy de acuerdo. Y Koirach tenía buenas pruebas. Andale del Zoyar, andale, mira el mundo cómo fue creado. Primero Curía, después Luz. Primero Gura, después Gesed. Primero Leibi y después Koyan. Porque los Levim son la izquierda, por así decir. Su servicio a Dios es elevar la voz con cantos, con cánticos, como hablábamos antes. Y este es el concepto de Tfila, cuyo asunto es, de vuelta, la línea izquierda, por así decir, elevarse de abajo para arriba. Olvidate del mundo, por lo menos por tres segundos, por lo que dures. Y los Koyanim, por el otro lado, los sacerdotes son Gesed, son bondad, son la línea derecha. Porque Aaron a Koyan, como lo define Pirke Owens, la ética de nuestros padres Aaron, Oyev Shalom, Reidev Shalom, amaba la paz, perseguía la paz, amaba las criaturas, las acercaba a la toira, era un buen tipo. Esa es Gesed, esa es bondad. Y esa es la línea derecha, cuyo asunto es proyectarse, dar, estar. Aaron estaba siempre riéndose y siempre era buen tipo, agradable. Pero ya explicamos que la virtud de la izquierda es muy superior a la derecha. Entonces, Koyraj no estaba tan equivocado. Es interesante. El Leidy tiene que venir antes que el Koyen y no el Leidy ser un sirviente del Koyen. ¿Qué es esto? No va. Sabemos que obviamente Koyraj sí estaba equivocado. Perdón. Sí. Koyraj estaba equivocado. Entonces tenemos que entender ahora cuál es el problema de Koyraj. Ahora el Rebe, por así decir, dio vuelta a la tortilla, como decimos. Está todo al revés. Koyraj es un fenómeno y nosotros estamos reequivocados. Pero a Koyraj se lo tragó la tierra. Entonces hay algo raro acá. ¿Qué pasa con Koyraj? Sin embargo, Moishe le contestó lo siguiente en el Pósuk. Boiker. Beyoida, Yemes, Adesherloy, etc. A la mañana, dijo Moishe. Mañana a la mañana Dios te va a mostrar quién es el que él elige. Eso es lo que le dijo Moishe. Es decir, que lo principal es el concepto de luz, mañana y no noche. Lo principal es dar, gesed, bondad, y no gvura, severidad, retener. Eso es lo que le contestó Moishe. Y por eso, Moishe dijo, vamos a esperar hasta mañana. Que aparentemente no se entiende. ¿Por qué había que esperar hasta el otro día para resolver toda la discusión? Para que hagan el ketoires, el incienso, etc. Cuando en realidad, todo el concepto de ofrendar este incienso por los 250 tipos de koiraj, que no eran koianim, no eran sacerdotes, fue algo en ese momento que Dios dijo, ok, que lo ofrezcan. Se murieron todos, pero ok. Quiere decir que no importaba mucho la hora que era ni el momento del día. Como que en ese momento estaba bien hacerlo. Incluso si no era de mañana. ¿Por qué había que esperar hasta el otro día? Porque en general, dice Rebe, los corbones, las ofrendas, y en particular el ketoires, el incienso tiene que ser a través de koianim. Sacerdotes. Y en un momento adecuado, a la mañana y a la tarde, y en una medida adecuada, etc. Pero acá había 250 tipos que no eran koianim trayendo una palita con incienso. ¿Qué importaba que había que esperar hasta mañana? ¿Para qué? Hace la hora y ya está. Igual se iban a morir. Entonces, ¿por qué dijo Moise, esperemos hasta mañana? Porque con esto Moise aludió al concepto de que cuando venga la luz y la mañana, en la práctica, te vas a dar cuenta de la virtud que tiene esa luz por sobre la oscuridad. Te vas a dar cuenta, ahora vamos a explicarlo, el Rebe lo va a decir muy lindo. Te vas a dar cuenta de la virtud que tiene Geset por sobrekvura. Y que acá no estamos hablando de una mañana, un día, luz, etc. que viene después de la oscuridad, sino la mañana esencialmente hablando que trasciende a la oscuridad. Y todo lo contrario, toda la intención de la oscuridad es para la luz, para la revelación. Es decir, ahora el Rebe lo pone en palabras de Kabbalah, después el Rebe lo va a poner en palabras más simples. Y si no, yo lo explico. A pesar de que este tzimtzum, esta contracción vino antes que la revelación, todo el concepto de la contracción y del ocultamiento es para una posterior revelación. Por cuanto, la razón misma del tzimtzum, esa contracción, es revelación. Entonces, evidentemente, hay algo que trasciende a esa oscuridad. Ahora explico esto. En las palabras del Rebe, toda la causa precede y está por encima de toda consecuencia. ¿Qué dijo el Rebe? El Rebe ahora lo va a poner en otras palabras. Lo pongo en mis palabras y después leemos el texto del Rebe, falta poco. Dijimos que el maestro de física tiene que contraer sus ideas para que los chicos entiendan. Y fue y jugó a las pelotitas. Buenísimo. Pero, ¿qué pasaría si el tipo este que va a dar una clase de física no sabe física? No sabe ni una palabra de física. ¿Puede dar una clase de física? Puede contraer su conocimiento y explicar a los chicos. No sabe. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? No lo puede hacer. Entonces, primero, no es que empieza la cosa con oscuridad. Tengo que contraer mi conocimiento. Pará, ¿qué dijiste? Primero tenés que tener conocimiento. Una vez que tenés conocimiento, contraes el conocimiento y después lo das en la medida adecuada. Coiras, ¿cuál era el error de él? Él decía, no, los Levín vienen primero. Primero ocultamiento y después luz. Pará, loco, antes del ocultamiento hubo luz. El orden no es ocultamiento y después luz. El orden es luz, ocultamiento, luz. Ahí es donde le pifió Coiras. Ahí se equivocó. Primero ocultamiento. Lo primero que hay es ocultamiento. Y tiene buenas pruebas. El mundo fue creado, oscuridad y después luz. Claro, pero, ¿qué es esa oscuridad con la cual Dios crea el mundo? Es el ocultamiento de él mismo, de Dios mismo, que él es dar y luz y bondad y bla, bla, bla. Esto él lo oculta para después crear un mundo. Entonces, en realidad, el orden no son dos componentes. No es oscuridad-luz. Es luz, oscuridad y después luz de vuelta. En un punto, él no tiene la culpa de no saber más. No, 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 no. Acá no estamos hablando de culpas ni nada. Acá estamos hablando de svaros, lógicas. ¿Cuál es tu enfoque en la vida? ¿Qué es lo que te pasa con tu vida? Entonces, Coiras, ¿cuál era su enfoque en la vida? El enfoque es, mirá, la oscuridad viene antes que la luz. Y yo, como lady, represento oscuridad, severidad. Entonces, yo tengo que estar ante los Koyanim que representan luz. Esto es lo que Koyera decía. Es como, no sé si es el mejor ejemplo, pero es como no decir parte de la verdad. ¿Entendés? No estás mintiendo. Te estoy diciendo la mitad de la historia nada más. Es como, ¿sabés cómo es un ejemplo más claro? Cuando vienen dos nenes y dicen, él me pegó. Y viene el otro nene que dice, él me pegó primero. Y yo le devolví. Claro. El primer nene dijo, él me pegó. Loco, castigalo, me pegó. Sí, pero pará, loco, vos le pegaste antes que él, ¿no? Entonces, ¿este te mintió? No, a mí me pegaron y fue él. Claro, pero vos no me contaste que en realidad vos empezaste, lo empujaste y el otro te devolvió. No estoy diciendo que tienen razón. No, no hay que pegarle a nadie. Es otra historia. Pero te contaron la mitad de la historia nada más y parece que tienes razón. Loco, ¿por qué le pegaste a tu hermanito y por qué él me pegó a mí antes? ¿Qué querés, que me quede sentado? Ah, la historia es diferente. Yo pensé que era solamente que este te pegó. No, la historia es diferente. Vos no me la contaste toda. Koirach, veía solamente la mitad, no sé si la mitad, dos tercios de la historia. Oscuridad y luz. Oscuridad viene primero aludión y después, ¿no? Y Moshe que le dijo, no, no entendiste. Luz, oscuridad, luz. Ese fue el error de Koirach. Está bien, puede ser que no sabía, puede ser que tenía que aprender, no sé, ese es el problema de Koirach, qué sé yo. Sea como fuere, estaba contando la mitad de la historia nada más. ¿No? Y el rebelo pone en términos interesantes con un salmo, este es el salmo 50. El asunto es así, está escrito, en el salmo 50, mismo le Asaf, una canción para Asaf, que era un leivio Asaf, interesante. Y el salmo dice así, el primer versículo del salmo, Keil, que es un nombre de Dios, Eloy Kim, otro nombre de Dios, Havaye, otro nombre de Dios. Tres nombres, uno atrás del otro, y después dice, Diver, Baikro, Eretz, me midra, ya me voy, y qué sé yo. Y sigue, oh, porque Dios habló y la tierra se creó y bla, bla, muy lindo el salmo de Asaf. Pero empieza con tres nombres de Dios, medio raro. Si vos querés decir Dios, Dios, Allem, yo qué sé, escuchame. No, 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 yo estoy hablando de tres nombres diferentes de Dios. ¿Por qué? El Zoyar dice que estos tres nombres, Keil, Eloy Kim y Havaye, son en realidad, Hesed, Gvuret y Feres, bondad, severidad y belleza. Y el rey me lo va a explicar, ¿sí? Y el Tzema Chzede, que el rey pone este paréntesis, Tzema Chzede, que el tercer rey de Jabá, dice que en realidad estos tres niveles se proyectan desde algo muy elevado, Gnuzo, y qué sé yo, Kabbal, Shoy. Cerramos paréntesis. Keil, Aleph Lamed, representa Hesed. ¿Por qué? El versículo dice, Hesed, Keil, la bondad de Dios es todo el día, pero utiliza un nombre de Dios muy específico. Entonces ese nombre representa Hesed, bondad. Buenísimo. Keil, Aleph Lamed. Lo digo mal a propósito. El Eikim representa Agbura. El Eikim es juecio, juicio, justicia, jueces. Es el concepto de Tzimtzum, contracción. Ese es el Eikim. Y Abaye, el nombre de cuatro letras de Dios, representa, de vuelta, proyección, dar, la creación del mundo, que es el concepto de la línea intermedia, que surge de un nivel muy elevado, tiferes, qué sé yo, Shoy, no importa. Ahora bien, Asaf era un hijo de Koirach. Los hijos de Koirach no se murieron, dicen payas pinjas. Los hijos de Koirach no se murieron. Asaf entendió, Koirach no, pero su hijo sí entendió. ¿Cómo es la cosa? A pesar de que el nombre El Eikim, en el versículo, ¿sí? Kail, El Eikim, Abaye. A pesar de que el nombre El Eikim viene antes que el nombre Abaye, o sea, Simtsum, contracción, ocultamiento, oscuridad, viene antes que dar, luz, y qué sé yo, qué sé cuánto. Claro, pero eso es El Eikim y Abaye. ¿Qué haces con Kail? Te olvidaste del primer nombre de Dios que apareció en el Salmo. Asaf entendió que a pesar de que El Eikim viene antes que Abaye, es decir, Simtsum, contracción, viene antes que revelación, sin embargo, Kail, que representa dar, gesed, bondad, etc., viene antes que El Eikim también. Luz, oscuridad, luz. No es solamente oscuridad, luz. ¿Hay algo más? Y no solamente el nombre Kail viene antes que el nombre El Eikim, también viene antes que el nombre Abaye, que es Tifer, Sanela, no importa qué es esto. Es un nivel muy elevado, qué sé yo. Y su raíz, de este nombre Abaye, está por encima incluso de la raíz del nombre Kail, El Eikim, no importa. Es decir, que el principio, el principio y la raíz de todo es la bondad divina. Que esa bondad divina se revela en este mundo a través de que Dios la contrae. Pero en realidad lo principal es la bondad divina. Kail, lo primero, luz, dar. Solo que tuvo que haber un Simtsum, una contracción para que esa energía la podamos aprovechar, aceptar. Pero después, justamente, se contrae esa energía y después sí hay un mayor dar, por así decir, en las palabras del Rebe, una adición de luces, de energía, de luminosidad, lo que sea, superior, etc. Entonces, ¿qué hizo el Rebe con este Salmo? El Rebe probó esta idea de que primero viene en realidad luz, después viene oscuridad y después viene luz de vuelta. Ese es el orden normal, correcto. Último párrafo, ¿se entiende hasta acá? Ok. Último párrafo. Y esto es la discusión de Koyrah. Sobre la discusión de Koyrah está escrito, después, perdón, de la discusión de Koyrah, está escrito que los Levim tienen que servir a los Koyanim. ¿Por qué dice eso? Una de las preguntas era que lo repitió. ¿Por qué esto está repetido si está en Payas porque es verdad? Es necesario que haya Levim que es el concepto de Gura, severidad. Y lo mismo en términos espirituales es la idea del Simpsum, ocultamiento, contracción. Es necesario eso para que después pueda haber todo un orden de cadena de mundos, etcétera, etcétera. Y que el mundo funcione tal y cual surgió en la voluntad de Dios. Esto es importante. Pero por el otro lado, todo el asunto de los Levim es que acompañen. son secundarios a los Koyanim. Y lo mismo pasa arriba. Toda la intención de Simpsum, de la contracción y ocultamiento divino es por una revelación. Ya no voy a decir mi humilde opinión de que tiene que ver con Gimeltamos, pero vamos a terminar en el Maimel primero. Y esto también es el asunto de que, bueno, Shoi Virots, no sé si escucharon de esto alguna vez, el Sefer Yetzirah dice, si tu corazón corre, retorná. Y esto es una especie de constante ida y vuelta, ida y vuelta. Y esto pasa con marido y mujer también. Constante. Sí, porque a veces que estás juntos y a veces estás separado. Junto y separado. No puedes estar siempre separado o siempre junto. Es insoportable. Siempre hay un Rapsoi, hoy nos queremos mucho, nos acercamos, y un Shoi. Bueno, ok, dame mi espacio. Ahora no quiero. Ahora no es el momento, o no quiero, no corresponde, lo que sea. Es un constante ida y vuelta, hay un acercamiento a Dios y un retorno acá abajo. Un acercamiento a Dios y un retorno acá abajo. Los hijos de Aaron, también al Rebe explicando, Nadab y Abiú, esto es Parshashmini, Parshashasharimois, a pesar de que su servicio a Dios era muy elevado, de hecho, Moishe Rabbeinu dijo que eran más santos que Moishe y Aaron juntos, y ellos se acercaron frente a Dios, y se consumió sus almas por Dios, etc., como explica el Alte Rebe, todos los lenguajes que trae el Oraheim, no importa los detalles ahora, sin embargo, eso no es la cabana, no es la intención. Dios no quiere que te vayas de este mundo, como dijimos antes de Tfila, que te separás del mundo, etc., sí, pero después de la Tfila tienes que bajar. ¿Ellos tenían el concepto de Tfila y Koira? No, porque en realidad Nadab y Abiú eran más grandes que Koira. No, no sé si eran más grandes, porque en realidad Koira era el primo de Aaron, hay que ver las edades ahí, no sé. ¿Seguían el mismo concepto? Probablemente. ¿Después de elevarte y hacer Tfila y desconectarte del mundo? Tienes que retornar al mundo, acá abajo, de manera tal que proyectes toda esa que duya, toda esa santidad, aquí abajo. Y esa proyección se hace a través de los Koianim, que justamente los Levim son secundarios a los Koianim. Y esto se expresa continuando con la Pasha, Pasha Koira, con las 24 donaciones que se le daban a los Koianim, que eran donaciones de comida, trigo, cebada, carne, etc. De la misma manera que la aboida, el servicio espiritual nuestro, tiene que ser con cosas materiales, aquí abajo, come, bebe, dorme, no estés todo el día mirando el cóctel, no estés todo el día vestido solamente, no, no, no. ¿Por qué? Porque Dios tuvo ganas de tener una morada aquí abajo, en este mundo físico y material. Y por eso, y todo esto, perdón, es una preparación cercana para el momento en que todas las cosas van a volver a comer antes. Van a volver los Koianim a su servicio en el templo y los Levim en sus cánticos y el pueblo de Israel parados mirando todo eso con la construcción del tercer templo rápido en nuestros días. Este es el final de Maimel. Vamos a volver un instante, dos cosas más tengo para decir. Primero que nada, ¿qué significa que la izquierda tiene que estar arriba de la derecha? Ok, Khoirach pensaba, esa fue la primera pregunta, Khoirach pensaba, y no era ningún tonto, era un Piqueyach, lo dice el Talmud, etc. Khoirach pensaba que así como el mundo funciona, que primero hay oscuridad y después hay luz, primero tiene que haber severidad, por encima en nivel vienen los Levim y después vienen los Koianim, por debajo de los Levim. Después viene bondad, pero primero severidad. Tiene que haber Tsimtsum primero, contracción, ocultamiento y después luz. ¿Y qué le enseñó Moishe Rabbeinu? Moishe dijo, no, 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 no entendiste, te comiste la primer parte, el primer tercio. Si vos querés enseñar, primero tenés que aprender, tenés que saber. Una vez que sabes de algo, medís, de acuerdo al público, qué vas a decir, cómo lo vas a decir, lo contraés, armás un paquetito y lo das. Pero primero tenés que saber vos, si no sabés nada, ¿qué vas a enseñar? Eso es lo que le dijo Moishe a Khoirach. Y la otra pregunta que planteó el Rebe es, ¿por qué se repite toda la historia de los Levim y las 24 donaciones? Entonces el Rebe contestó, porque a pesar de que el mundo fue creado como dice Khoirach, sí, es verdad, pero hay otro Seidr, hay otro orden, los Levim tienen que ser secundarios a los Khoirach. Lo principal es dar y no retener. Ahora bien, en mi humilde opinión, esto no está en el Mimer, esto es lo que yo entiendo nada más y se puede discutir totalmente qué es Gimel Tamus, vos me preguntabas antes qué es el 3 de Tamus, el Yorze del Rebe, qué sé yo, qué sé cuánto, es punk lo que dice el Maima, es punk lo que dice el Maima. Tenemos al Rebe, lo vimos carne y hueso y escuchamos del Rebe y ahora no lo vemos. Eso es luz, oscuridad, ¿para qué? luz, para esa luz. Y el Rebe mencionaba muchas veces Queremos ver a nuestro Rey. Todo muy lindo, los Maimori, milasiges y los videos y todo. Bobo Maim. Face to face. Quiero ver al Rebe, quiero estar ahí, quiero escuchar de la boca del Rebe, no quiero ver videos. está bueno porque es mejor que nada, pero no quiero ver videos. Quiero verlo, verlo, que no me diga, no, porque está o bien. Bobo Maim. Yo quiero ver al Rebe, quiero ver cómo camina, quiero ver cómo habla, cómo se sienta, cómo se para, cómo esto, cómo lo otro. Eso es lo que inventamos. Luz, oscuridad, luz.